Vamos entonces a estudiar de forma particular cómo opera el enemigo para tenernos derrotados, para tenernos bajo el dominio del pecado. El día de hoy estamos develando cómo opera nuestro enemigo. Tentación no es pecado. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Jesús nos enseña con su vida cuál es la salida que Dios nos da. Porque ¿a dónde tenemos que ir? A la vida de Jesús. Pero yo les dije la semana pasada, usted puede recitar la Biblia, pero sin la autoridad después no va a ser más que letra muerta. Puntos que usted debe recordar esta mañana. Puntos número uno. Jesús contestó a la tentación. Escrito está. Segundo punto súper importante. Satanás tratará de no dejarte pensar en las consecuencias de tus actos. Punto número tres. Tienes. Tienes que saber que Dios tiene una mejor opción para ti que esa tentación.